Yo no estoy en contra de la violencia de ETA solo, estoy en contra de la violencia, de la que ejerce un asesino que pone una bomba y mata, o de la que ejerce un guardia civil o un yo que se que, torturando a la persona porque cree que esa persona es no se que. ¿Qué es la violencia de ETA? Su esfera familiar y tal está absolutamente contaminada de violencia por parte de la reacción que las fuerzas de seguridad tienen ante la asistencia de ETA, ¿no? A mí eso me parece terrible. Pues es antziate, venga, quítate la ropa, y a mí que esa mía no es en nula a ropa que en duco. Y yo me solidarizaría con ella, hoy siempre, si la conociera o no la conociera, perfectamente. Urrengoan, ya, biluste arazin induten osoa, ukimenak titietan, ipurdietan, aginduziz que atén flexioak egitea, flexioa zianko kilut, boitik bera, erorzenintzen arte. Lo que me ha pasado a mí no me nubla la vista para percibir que en el mundo de batasuna y tal hay una enorme tragedia humana que cada vez que el tiempo va pasando y nada se soluciona, la propia tragedia aumenta de peso y aumenta de tamaño y cada vez cogean más gente, ¿no? Ba, ez dakit, hori zanbazalene ningu eguna, ba, bigarren egun tardi arte, kasirugarren egun arte, egon nintzen alako sesiotan biluzik, nahezatzen ninduten, bortsatu behar nindutela, bai, bribredor batekin, nanzien, nanziedadea atakea bat, helditu nintzen inndarrega be, arna zaedzin noela hartu. el golf fue un asunto de tal magnitud que me resulta difícil creer que no había más personas implicadas yo creo que no se puede decir que fuera terrorismo de estado y lo veo ahora con la perspectiva histórica muchísimos demócratas, personas por encima de toda sospecha que aprobaban el terrorismo de estado si el aparato del estado hubiera decidido eliminarlos puede provocar otros problemas pero termina por eliminarlo hay una condena clara por parte del partido socialista de Euskadi y hay una acción judicial como en otras etapas nos ha preocupado la dilación con la que se han producido algunos juicios y nos preocupa también que pueda haber una pauta que también es un síntoma más de impunidad de condenas que no guardan relación con los hechos de indultos Juan Mari estaba empeñado en que se aclarase fundamentalmente quienes eran los responsables de los asesinatos de la Seizabala y que pagasen por esos asesinatos podría decirle señoría si me lo permite que con seis hombres como ellos se hubiera podido conquistar América del Sur completa y la mirada que le dedicó el señor Galindo a Juan Mari que si las miradas matasen pues ya Juan Mari hubiera muerto antes los primeros altercados de Cali Borroco eran pues quema de cajeros cierre de calles y de los últimos ha sido la quema vivo abrazar vivos a dos erchañas de atentar contra casas de concejales se ha pasado hermanos, primos familiares de alguien que tiene algo que ver y eso porque al inicio se facilitó con un error por nuestra parte por el parte de la Archaña en general por no cortar de la manera firme que había que haberlo hecho en su momento hay una parte muy minoritaria de la juventud vasca que ha sido adoctrinada en el sentido fuerte del término básicamente con una idea y es que Euskadi es la parte de los vascos y como tal parte de los vascos está siendo subjuzgada en este momento por el estado francés y el estado español que son los que le impiden realizarse como tal vasco en España existe una política de dispersión con un colectivo determinado de presos nosotros los dispersamos y debo decir que en una fase de esa operación de acuerdo con el PNV manteniendo a los presos de ETA en grupos esa presión social que se ejerce en el interior de las cárceles en los grupos hacía imposible la consecución del fin de la reinserción porque la finalidad de la pena en la legislación penal española sigue siendo la reinserción otra cosa es que no se consiguiera ese fin y por lo tanto criterios de humanidad reclamen o exijan otro tipo de tratamiento y un acercamiento de los presos preso común preso vasco preso no vasco preso político tiene derecho a pasar su condena en un lugar cercano a su lugar de origen y donde tenga establecidos sus vínculos porque esto es lo que dice el derecho internacional y se está imponiendo en algunos casos penas sobreañadidas con esos alejamientos a los reclusos y penas sobreañadidas a sus familiares pues están en su mano que estén cerca si usted deja de matar estarán cerca mientras responsables de crímenes horribles con el agravante de haberse hecho desde el poder salen a la calle o ven aliviadas notablemente sus penas tenemos presos que llevan 22 años en primer grado que es el peor grado que conlleva a que estés 22 años 20 horas en la celda encerrados y solo salen 4 horas al patio he venido a ver a mi padre que llevo ahí a 19 años en abril hizo en prisión para poder hacer una visita de 40 minutos pues nos hemos tenido que ir una semana entera a Canarias con todos los gastos económicos que eso supone eso durante 9 años seguidos pues unos 110 115 o así tendrían que estar ya en libertad con las tres puertas partes cumplidas hoy es el día que por ejemplo mi padre debería estar en la calle por ley por su ley además son 4 años y pico que lleva por la cara en prisión nadie puede nunca convertirse en juez de la vida de nadie no siento un odio personal aumentado porque primero no conozco la cara del que me puso la bomba si me gustaría conocerla le diría que se preguntara cuál es el precio que para él tiene la vida de una persona que se pregunte cuál sería su dolor si en una familia en la que él viva algo así sucediera le diría que le hiera porque probablemente no lo ha hecho mucho le diría que viajara y que hubiera que Euskadi es absolutamente genial pero que no merece que nadie mate por ella porque Euskadi solo tiene que ser igual al resto de las partes del mundo y que de especial tiene muchas cosas pero quizá no tanto y que matando por ella probablemente se le esté insultando y que no tiene No, no. 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 No.